Otro que está acabando la liga, no está de cumpleaños, no está de cumpleaños, es el asambleísta George Álvarez, del distrito 78, asambleísta George Álvarez, el neto, dando mochila, dando cuadernos, útiles escolares, lapicero, en todo el condado del Bronx. O sea, eso es lo que tiene que hacer un legislador, es lo que tiene que hacer una persona que se encargue de los servicios, tener vocación de servicio, tener vocación de servicio, que es lo más importante. Ahí está, como siempre, nuestra amiga Nancy, esa también tiene una vocación de servicio, y felicitamos a la asambleísta por el distrito 78, George Álvarez, por estar pensando en la niñez, estar pensando en ayudar a la educación, a la formación de los niños de los barrios del sur del Bronx, del condado del Bronx, a nivel general. Así que, felicidades, George Álvarez, así se hace patria, y saludo para Nancy, su magnífica asistente. Ahí está George, George está ubicado, señores, cualquier problema que ustedes tengan, digan que lo mandé yo. Ustedes van, tienen un problema de renta, tienen un problema de sesión 8, tienen un problema que el niño tiene para una escuela de su niño, cualquier tipo de problema, los tacita, que tengan problemas con su licencia, y quieran una asesoría, vayan al 2633 de Western Avenue, ahí en el Bronx, ahí en la, donde están las oficinas de Diplo, de mi amigo Damián Rodríguez, ahí están también las oficinas de Doña Cira Ángeles, ¿eh? Así es que, ahí abajo está la oficina de George, cuando ustedes lleguen allá, si le dicen a Nancy, Nancy, me mandó el licenciado Pedro Aguilar, de La Verdad Hablada, problema resuelto, ustedes tienen que ir con una sonrisa bien grande, y un problema bien serio. ¡Vamos a comerciales!